Hola a todos, vamos a empezar a hacer un cuarto frío con los paneles, que les digo más o menos donde vamos a empezar a hacer el vídeo. Hola, bienvenidos a este canal donde constantemente publicamos videos de cómo arreglar máquinas de guía de los cuartos fríos, alguna instalación y un poco de herramienta. Acompáñame si te interesa, toma tu vida favorita y vamos a ver que aprendemos porque a veces ni yo tengo idea de lo que está pasando. En este edificio, en la planta de abajo es donde nos pidieron que instaláramos el cuarto frío, no hay electricidad, no hay nada, pero así vamos a empezar aquí. Vamos a empezar por unirlos y ponerle el semifón aquí a los lados, se va a unir con esta pieza y también le hicimos un corte aquí para que aquí siente el otro panel. Ok, lo pusimos abajo, un ángulo tanganizado para emparejarlo y que quede bonito, y que quede hecho. Y vamos a tener que hacerle un sobrepiso porque, mire que no está, pero bueno. Vamos a ver el siguiente paso. Y aquí vamos a ponerle los clamps para que se ungan bien, para que se unten bien y se sellen. Y lo mismo vamos a hacer acá abajo. En el 60. Aquí usamos pedacería de ángulos para detener nada más los paneles y una vez que los sellamos que en el silicón y se seca, los removemos. Y eso nos lo está diciendo, que vamos a dejar un espacio aquí entremedio para inyectarle poliuretano. Y para que se pueda señar bien entremedio y por dentro, y por dentro le ponemos silicón. Estos paneles usualmente traen una cubierta de plástico y lo tenemos que remover para que pegue el silicón y cuando le estamos inyectando el poliuretano, también pueda sellar bien. Estos paneles usualmente traen una cubierta de plástico y lo tenemos que hacer. Estos paneles usualmente traen una cubierta de plástico y lo tenemos que hacer. Una vez que presentamos el marco, empezamos a anclar los paneles al piso. Y aquí ya estamos sellándolo de arriba y es para ya nomás ponerle los ángulos y ya como el acabado, que quede bien bonito, pero también que esté bien sellado. Esto fue solo la instalación del cuarto frío. Si les interesa, síganme para más videos en donde vamos a instalar el evaporador y el condensador. Gracias y hasta pronto.